No hay nada más difícil Que aprender a mentir Fingiendo que estoy vivo Cuando voy a morir Por dentro Por dentro Por dentro Y tú Es fácil para te olvidar Nunca quise nada más Siempre fue Muy tarde Me haces falta amor Explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor Es ese amor que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta amor Es este amor es este amor? Voy buscando una razón para olvidarte Voy buscando una razón para olvidarte ¿Por qué me obligas a sentir dolor? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? No, 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 no Pero yo no puedo evitar Solo espero que al final el amor no te falte No sabes pedir perdón, tú fuiste tan cobarde No juegues con un corazón porque al final se parte Prefiero yo morir de amor a que el amor me falte